¿Cómo se definiría las tendencias como señales del mercado? Que nos indican cuáles son las preferencias y los comportamientos de los consumidores. Las tendencias relacionadas con la creatividad serían como tener ideas INS para estar ON en los mercados. Pienso que es sencillo compatibilizar un producto básico con un precio asequible para que esa ayuda revierta directamente en un acto social. Así que lo que creas es una red de solidaridad que hace sentirse mejor y positivamente más cercano a las realidades sociales. Creo que para que un cliente reconozca bien tu marca, reconozca una imagen fuerte de marca, para que esto suceda la marca tiene que ser fuerte y el producto tiene que estar muy bien posicionado. Creo que es muy importante para los estudiantes aprender más sobre la fashion y especialmente la relación entre el mundo del fashion y la Internet porque es un sector que está moviendo tan rápido. Como estudiamos arquitectura también es importante la moda para relacionarla con el mundo del diseño arquitectónico. y es muy importante para nosotros y además como bloggers. Cualquier acontecimiento que sucede lo conocemos en el momento a través de los móviles, a través de los ordenadores, entonces no es captar las tendencias así, sino que es recibir inputs continuamente de lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de la fashion y de la fashion y de la trends, es muy interesante porque hay dos cosas que se van a pasar. Había que la haute couture era el principio de la trend. La trend empezaría con los grandes diseñadores, y luego se desplazaría, y eventualmente los pobres de la población obtendríamos las tendencias. ¡Vquetra! Jardínwandan R. T экvencionовamos el espacio en el clammorte en el minuto around 2020 ¡Vui! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡V hoor, a!